Nosotros tenemos un censo entre nosotros, habemos entre 800 y 1000 cartoneros. Una cifra totalmente distinta, mucho más. Una cifra muy importante, pero aparte de esa cifra, que somos los dueños de los carros, porque en algunos casos habemos 3, 4 carros por familia, que de esa familia viven 5 o 6 personas. ¿Cómo van con el tema de los tiempos? Porque hoy arranca el censo y después que les dijeron, que van a analizar los casos. Ellos quieren hacer un censo entre hoy y mañana y después quieren estudiar los casos individualmente de cada familia y hacerle una propuesta individual a cada familia. ¿Y con esos tiempos llegan? ¿Cómo lo ven? Yo no lo veo. Desgraciadamente no lo veo, disculpame, pero no se justifica porque lo están robando tiempo, el tiempo de trabajo lo están robando. Nosotros creemos que se haga una solución ya. Lo que pasa es que a nosotros no nos sirve la moto. Nos sirve nada más la chata, porque le cargas más que lo que cargan la motito. Tienes que hacer 4 o 5 viajes para andar toda la noche. ¿Cómo ves esto? ¿Querés que pueda haber una solución a partir de esto? Y ojalá que Dios quiera que sí, porque todos vivimos de esto. No es que queremos robar, no queremos pedir nada, queremos trabajar. Tenemos que trabajar tranquilo, es lo único que queremos. Es la única solución que tenemos. Queremos laburar tranquilo en el carro. ¿Están dispuestos a hacer otra cosa? Se les dice, bueno, a ver, los capacitamos para trabajar. ¿Cómo lo ven ustedes? No, no, no sé, yo no, a mi gusto no. ¿Yo de mi parte? Yo de mi parte no. Bueno, nosotros invitamos a toda la gente proteccionista de los animales, le invitamos a que nos conozcan a nosotros, que sepan cómo nosotros vivimos y cómo nosotros estamos con nuestros animales. Le hacemos una invitación y que vengan y que conozcan la realidad. Porque no es solamente que lo vean pasar y que tengan una opinión errónea de lo que es. Jodida nosotros. Nosotros somos seres humanos como ustedes, como cualquiera. Nada más que no tenemos ese ambiente que tienen ustedes, que usted puede estar calentito. Nosotros tenemos que pasar frío, lluvia, todo, toda la tempestad. Ahora, pero así somos seres humanos y sabemos expresarlo también con la gente. Que si yo tengo mi caballo, le tengo 10.000 bolsas de semillas, si yo lo puedo hacer, lo puede hacer él, lo puede hacer él, lo puede hacer ella, lo puede hacer el muchacho, puede tener un techito. Y estando gordito, yo calculo que no molestamos a nadie. Lo único que pedimos, el recurso que los dejen ese pedacito del lugar que tenemos nosotros ganando el pan día a día. No estamos robando, estamos pidiendo por favor que los den una solución ya, porque esto no va. Queremos trabajar, pero no queremos que los metan en el dedo y las manos en el bolsillo tampoco. A mí no me gusta que me lleven así de la boca. Soy un pescadito. Soy un ser humano como cualquiera de acá de los compañeros. Somos todos compañeros de trabajo y los ganamos el pan de cada día honradamente. Fernando, vos que estuviste allí, ¿cuántos cartoneros esta mañana se reunieron para plantear este reclamo? Bueno, iba mutando el número, teniendo en cuenta que a medida que los iban censando, se retiraban del lugar porque tenían que ir a trabajar, ellos mismos lo decían, pero al momento de llegar hasta ese lugar, temprano, cerca de las 9 y media, había unos 30 o 40, algunos afuera, con los que conversamos, y otros que estaban adentro. 10 o 15 afuera y otros tantos adentro en el censo, pero era muy dinámico porque llegaban, hacían el trámite allí en la oficina de la delegación Oresti y se retiraban. A mí me sorprendió el número que daba uno de los muchachos que decía 800. Yo no sé si tantos, hay que ver ellos a quienes tienen en cuenta, si por ahí aquellos pequeños cartoneros que trabajan con una bicicleta, pero digamos, por ahí el número tiene que ver en el análisis, pero en el tema de fondo no sé si tanto. Hoy hablábamos un poco de esta cuestión cultural, de este cambio cultural, de gente que quizás no sabe hacer otra cosa o no se ve de aquí a un mes haciendo otra tarea, o que en el lapso de un mes pueda capacitarse y estar trabajando otra cosa. Ellos dicen, mientras tanto, ¿qué hacemos? Hasta que podamos reinsertarnos o hacer otro trabajo, ¿con qué nos ganamos el pan? Esto es el día a día. Hoy hay cartón, hoy hay plata. No hay cartón, no hay plata. Entonces, no entienden ellos cómo pueden llegar a tener otro ingreso que no sea de esta forma. Bueno, vamos a ver qué decía la municipalidad con respecto a este censo, porque ahora los tiempos se están apremiando, teniendo en cuenta que el anuncio del Intendente fue que en aproximadamente un mes ya no va a haber más tracción a sangre en Bahía Blanca. ¿Será posible esto? Esto nos decía esta mañana Roberto Arco. Bueno, propuestas hay múltiples. Hoy lo que queremos trabajar con esta especie de censo que hemos difundido, que más que nada es un análisis social de cada familia en particular. Estamos trabajando en el día de hoy en la delegación noroeste, con todo el equipo social de la Secretaría a través de la dirección y la división, porque detectamos en esta reunión que espontáneamente fuimos ayer a Villa Caracol, donde entendemos que es el núcleo donde está mayor concentrada la actividad, de que cada caso son particulares y las realidades son distintas. Entonces, teniendo un panorama que más allá del censo de quién hace la actividad, es saber de qué forma, no sólo hay tracción a sangre a través de los carros, sino hay gente que lo hace en forma tipo carretilla, en bicicleta, hasta gente autoportada en camionetas y camiones. Entonces, cada caso es un particular, no se puede hacer una política de conjunto, la gente está desencantada con los sistemas cooperativos, y bueno, una vez que tengamos revisado el trabajo de campo, porque igual lo venimos haciendo, porque por más que el censo A sea del año 2009, hay una presencia permanente de la Secretaría en el sector. Nosotros entendemos que no es tanta la actividad, puede ser que haya mayor cantidad de quinos de lo que nosotros tenemos relevado en la actividad que vemos en el microcentro, pero bueno, tienen otros destinos, otros usos. No sería un escollo el alfabetismo, ni tendríamos la garantía de poder capacitar, entrenar a esta gente como para que obtenga un carnet de conducir. Hubo que tomar una decisión, fue una decisión del gobierno, en función de una problemática que fue de agenda pública. Si son 25 días, bienvenido, y si son un poquito más, lo iremos regulando de acuerdo a la necesidad. Si nosotros podemos ir atendiendo de una población de 150 trabajadores de esta actividad, solucionamos en breve la problemática de la mitad, fue un logro positivo. Y seguiremos trabajando con el resto con el tiempo que nos demande. Se nota cierta flexibilidad y comprensión por parte del municipio ante la situación que planteaban los cartoneros, el miedo que vos nos contabas. Sí, y es clave esa flexibilidad para intentar llegar a todos y que de alguna forma, bueno, este cambio, esta reconversión de sus frutos. Creo que todos entendemos que es una actividad que quizás ya no deba darse, pero no podemos dejar a la gente sin alguna ocupación y sin otro medio de ingreso. Creo que todos lo tienen claro. Pero bueno, cómo se concreta, cómo se sigue ese objetivo, es un poco el punto de incertidumbre que mencionaban los propios cartoneros. Bueno, Fede, en un ratito volvemos porque hay otra propuesta que ha generado cierta controversia, tiene que ver con el estacionamiento y los comerciantes que no están de acuerdo. Justamente, están juntándose aquí, ya hay 10, 12, un poquito más. Nos decían que están esperando que pasen las 12.30, 12.35, cuando cierren los negocios y comiencen a llegar más para realizar algún tipo de protesta, manifestación, los comerciantes del centro. Aquí mismo, en la Municipalidad de Bahía Blanca, frente al Ciena 65 por el tema que ya hemos discutido y hablado durante los últimos días, vinculado a la movilidad en el micro y macro centro. Bueno, gracias, Fede, volvemos en unos minutos. Hasta luego.